A uno lo llena de orgullo, que bueno, que en forma unánime no hubo ningún problema y todos estuvieron dispuestos a seguir en esta línea de trabajo que habíamos emprendido, porque en realidad, vos lo sabés bien, la forma de trabajo nuestra es algo totalmente abierto, donde cada uno tiene la posibilidad de aportar, y esto se formó y se hizo. La verdad que es un muy lindo equipo. ¿Y cuáles son los ejes sobre los que te gustaría trabajar para estos nuevos dos años de gestión? ¿Los objetivos, los desafíos? Bueno, ahora el principal objetivo, como sabrás, presentamos la Mutual Deportiva, creo que, y eso no es solamente para el fútbol, para la Liga del Sur, sino que por eso pusimos Mutual Deportiva, y es abarcativa a todos los deportes. Recién hicimos la presentación, y creo que eso va a ser algo muy lindo, que va a tener frutos muy positivos, fundamentalmente para todas las personas que por ahí no tienen obra social, y desde la Mutual se puede hacer un trabajo importante, creo, en lo que es salud, en lo que es medicina, y en eso vamos a trabajar. Todavía no tenemos nada hablado, la idea es jugar el mismo campeonato que estaba planteado para el año anterior, y bueno, puede ser que se arranque la primer semana de marzo, como se hizo siempre, hay alguna alternativa de arrancar por ahí mediados de febrero, arrancar dos semanas antes, podría ser el 21, para que después los play-offs no se tengan que jugar miércoles y domingo, puede haber algún campeonato corto de verano con los que quieran participar, o sea, hay muchas ideas, esto no es nada cerrado.